You can't play it straight, don't look back, don't hesitate When you go big time Hola amigos de YouTube, como han estado, sean bienvenidos al canal una vez más Y como lo vieron, pues... Traigo un vídeo tanto diferente, ya que ahora serían Las historias de los personajes de Equestria Girls más tristes Quiero aclarar que esto son historias creadas por mí No es que hayan sucedido realmente, solo lo hago para entretener Ya está, nada más quiero aclarar esto Y bueno, sin tanto relleno, comencemos Spy viene de una familia bastante pobre La cual no tenía ni para comer Ellos nunca le aceptaron su deseo de ser cantante Y sobre todo de ser un líder Pero él aprendió a componer canciones Y él tuvo la oportunidad de debutar como solista Aunque dijo que él, como debutaba en solitario No gastaba mucho dinero Pero en un día decidió juntarse con las chicas de Equestria Girls La cual eso le cambiaría su vida para siempre ¿Quién se lo hubiera imaginado? Rainbow Dash Que nunca tuvo una vida difícil Pero no es así Ella también sufrió cosas en su vida O sea, antes de ser cantante Su familia estaba tan llena de deudas Que no podían cuidarla Ni a escótalo Lo cual pues siempre se quedaban en casas de otras personas Y ella fue estafada por empresas fantasmas Al pagarles dinero que fue aceptada como cantante La cual fue bastante difícil Twi'lek, al igual que Spike Pues vino de una familia bastante pobre La cual pues no podían quedarse en su casa Ya que también estaban llenas de deudas En la cual pues a pesar de todo Ella sonrió Sin importar las dificultades Y aún así no puede así Quitarse la preocupación por ella misma Y por Spike Lo cual pues también Una de sus ex amigas Hizo un comentario sobre su estado de pobreza Desde ese entonces Twi'lek no se ha quitado ese dolor de su cabeza Aún siendo una cantante de éxito Quien más se lo hubiera imaginado Esta tierna chica que es Fluttershy También sufrió algo bastante triste Es que después de que sus padres se divorciaron Su madre la dejó al cuidado de su padre Lo cual pues Era niña en ese entonces Y no tenía ningún recuerdo de su madre Desde que se volvió famosa Y recibió un premio Por ser Compañera de Spike Pues Ella solo le agradeció a su padre Dando a entender que no tiene ninguna relación con su madre Pero aún así Tiene una buena conexión con los niños Aunque Vinil se vea muy seria En realidad es tierna y dulce Desde que era una bebé Su madre no podía cuidar de ella Por la cual la dio en adopción Y cuando quería ingresar a la música Y no podía Se dio cuenta que en realidad era adoptada En un momento su padre biológico Pedía que se la regresaran Ya que él pensaba que Vinil Era maltratada por la familia adoptiva Pero la familia adoptiva pensaba que en realidad El padre la quería de vuelta Porque ella ya era popular Pero tiempo después Retiró la demanda Diciendo que no quería lastimar a Vinil Su familia la juzgaba Porque tenía una apariencia rockera La cual para mí no se ve nada mal Su apariencia rockera Pero su familia la juzgaba Incluso su hermana Por lo cual decidió irse de su casa Para convertirse en la mejor miembro Del grupo de Spike La cual pues así fue Y demostrando coraje y valentía Ella pues su padre la abandonó Cuando tenía otra familia Desde ese entonces Ella tuvo que cuidarse sola Pagando las faturas Y comprando comida con el dinero que ganaba Y bueno amigos de Youtube Espero que les haya gustado Que les haya encantado Si es así No olvides dejar un buen like Y un comentario Diciendo de Cuál pasado de estos personajes Te sorprendió más Y pues nada Yo soy Ulises Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video